¿Qué va a pasar con la reforma política? Que se cambie el sistema electoral, que no existan más las colectoras y que al mismo tiempo comience el debate para que los legisladores, tanto concejales como diputados provinciales, solo tengan la posibilidad de una reelección. Esos dos elementos son centrales en la reforma política que se viene. De hecho, en las conversaciones que funcionarios del Ejecutivo comenzaron a tener con funcionarios del Legislativo, uno de los temas que ya se habla es cómo hacer o cómo modificar el sistema político riojano para que diputados y concejales tengan el mismo sistema de reelección que tienen los intendentes y gobernador y vice. Es decir, un mandato, una elección, cuatro años de mandato y una posibilidad de una reelección, pudiendo regresar con un mandato de por medio. Por ahora falta mucho, el tema está recién empezando a debatirse, pero es el retorno del debate político. Algo que estaba en algún punto escondido, paralizado, detrás de todo el fenómeno del aislamiento preventivo social y obligatorio, y que ahora, de la mano del Ejecutivo, pero que indudablemente también va a tener un correlato en la oposición y en el Legislativo, empieza a estar en la agenda informativa.